la cámara con sus lentes electrónicos y la cámara es algo electrónico sólo puede capturar algo de la realidad las cámaras antiguas o sea las cámaras no hiper hard y h de las nuevas cámaras el encuadre era se acuerdan que los directores de cámaras en este encuadre 4 x 3 este encuadre 4 x 3 las nuevas cámaras las hd todas las nuevas el encuadre 16 x 9 o sea que capta mucho más y por supuesto con una gran definición el encuadre cuando yo encuadro nosotros chicos en occidente la lectura nuestra es de izquierda a derecha entonces nosotros ya al tener eso en nuestra cabecita nuestro cerebro nosotros para armar un encuadre siempre barremos de izquierda o sea leemos así entonces agarramos así para una fotografía entonces yo lo que tengo que siempre ver es que en el encuadre lo principal del encuadre que habiendo una persona de la persona quede en lo que se llama normalmente puntos de oro o sea como en la fotografía chicos lo que ustedes saben en un encuadre fotográfico se tiran unas líneas horizontales y y donde las líneas se juntan se llaman puntos de oro en la fotografía el vídeo en cámara sería algo muy similar yo siempre tengo que tratar de armar un encuadre para que resalte la persona digamos están ustedes en cámara que lo que le llame la atención al espectador sea la persona que está en el aire en el encuadre la persona entonces me tengo que fijar en el fondo decir bueno que tengo de fondo que me pueda llegar a contrapesar la el encuadre de cámara y la composición yo acá traje un par de dibujos para que tengamos en cuenta les pido por favor nada de risas porque no los estoy viendo pero lo voy a ver en algún momento en la clase y veremos quién sirvió quién no porque yo no pasé más de jardín de infantes en dibujo con lo cual mis dibujos son medio terribles entonces yo les decía que leemos izquierda y derecha entonces que voy a poner yo en el encuadre en el encuadre para que en el encuadre de cámara me quede más o menos peso pesado parejo el encuadre y que me llame la atención la persona que va a hablar si yo les muestro perdón que voy a tener para atrás con la silla así me alejo fíjense si yo les muestro esto ustedes que lo primero que van a ver el árbol y después a la persona bien dejen de reírse que lo estoy viendo entonces a mí me llama primero la atención el árbol y la persona o sea que a mí me está haciendo esto el encuadre o sea me pesa mucho el árbol entonces qué es lo que yo voy a hacer tengo que acomodar el encuadre para que a mí me sirva más la persona me llame más la atención que la persona que el árbol qué pasa si yo hago esto chicos no llama más la atención el chico que el árbol y vos fíjate que es cambiar de posición el personaje o sea a tener en cuenta eso o sea cuando vamos a encuadrar y a componer algo para grabar tengamos en cuenta esto el peso de la toma o sea acá está al pelo y yo entro primero y veo al hombre y después veo el árbol en esta otra que le mostré recién primero fíjense que yo veo el árbol y después el hombre y a mí lo que me interesa que el hombre se vea porque él digamos lo principal de la escena entonces a tener en cuenta gente queridos alumnos cuando voy a hacer en cuadricomposición tener en cuenta eso o sea supónganse yo aquí me pongo aquí me pongo aquí y a usted a lo mejor primero le va a llamar la atención el león que tengo atrás y después yo ahora a lo mejor si yo me pongo acá y lo tapo a ver espérense ahí entonces a lo mejor ahí yo entro primero yo y después bueno de última tienen acá el fondo negro pero fíjense que ahora quedo yo más en el encuadre y si no yo me ponía de este lado compañeros y alumnos llama más por ahí la atención el león que es mi persona o sea y si me tiro más aquí llama más la atención el león al margen también del color que es muy fuerte un rojo muy fuerte pero llama más la atención el león y sin embargo vuelvo a repetir que pasa si yo me mando para este lado entro primero en el encuadre yo que este la otra parte que sería un negro bueno entonces ojo encuadre y composición entonces yo acá lo dejo porque está es más lindo el león que el profesor entonces vamos a ver el león pero digo ojo con eso siempre tengamos en cuenta voy a hacer una toma en en el parque independencia cuidado porque 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 chicos yo pongo al conductor al que va a hacer un speech sobre el vamos a hablar sobre el parque independencia la arboleda el aire puro ta 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 perfecto me pongo para componer y encuadrar y ojo de tener un fondo parejo a lo mejor tengo una gran arboleda si yo lo estoy tomando lo hago parar en cualquier lado a lo mejor atrás le sale un tronco a mi compañero acá atrás un tronco entonces va a aparecer cualquier cosa entonces yo tengo que tratar de que mi compañero quede sin nada de fondo digamos que le lo que moleste el encuadre y la composición que estoy realizando y es más a lo mejor al estar en un lugar con mucho verde conviene que el encuadre y la composición que estoy realizando y es más a lo mejor al estar en un lugar con mucho verde entonces yo me agaché y hago una toma en lo que se llamaría contrapicado de abajo hacia arriba con lo cual la figura del conductor va a salir más esbelta mejor y al estar tomando de abajo y arriba están las copas de los árboles voy a salir con un verde muy lindo que va a quedar muy bien muy suave entonces ojo a tener cuidado con eso ahora viene el invierno o si voy a hacer una toma a lo mejor en algún lugar donde hay árboles a lo mejor los árboles van a estar pelados y si pongo un árbol no muy grande atrás mío puede salir acá atrás unas ramas secas con lo cual van a aparecer voy a aparecer un ciervo yo así con ramas cruzadas entonces ojo con eso a tener cuidado con eso o sea siempre acá alrededor mío el encuadre y la composición tiene que ser limpia y que yo sea el centro de atención algo a tener en cuenta estoy trabajando para un noticiero voy a un incendio busco de si el camarógrafo no se dio cuenta y ustedes están delante de la cámara fíjense atrás que tengo de fondo neutro buscar un fondo neutro porque porque supongan si ustedes llegan chicos y atrás vamos a poner tengo la autobomba la autobomba es roja tal es decir yo voy a perder si dice para colmo si hay letra que dice bombero la letra llama mucho la atención al televidente entonces que va a hacer el primero el televidente a ver la autobomba que dice bombero y después prestar mi atención a mi en el relato que estoy haciendo sobre un incendio entonces es muy importante igual también si voy y tengo una ambulancia con la cruz roja blanca dice 35 11 11 no no me paro busco siempre de tener un fondo neutro normalmente si el camarógrafo es bueno les va a buscar un fondo neutro para que ustedes salgan y resalten resalte su persona pero por la duda como ustedes más o menos van teniendo idea de composición encuadre de último ustedes cuando llegan mientras se prende la cámara y todo pegan una vueltita así de 360 grados y mira qué te parece acá listo vamos a hacerlo acá para tener un fondo neutro está nunca se paren chicos en lugares donde haya paredes blancas y si hay sol peor porque la cámara va a leer sobre la pared blanca y le va a cerrar el diafragma de la cámara con lo cual ustedes si son como yo que no soy rubio van a salir negro africano porque la cámara va a cerrar el diafragma y va a ajustar digamos el plano sobre el blanco entonces nunca se pongan sobre una delante una pared blanca porque pónganse los blancos cierran el diafragma y 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